¿Qué es la palabra de Dios en este tiempo? El tiempo que le llamamos tiempo de Navidad, desde la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, del 5 al 13. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree que el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, y hoy nos anima sobre todo a entender el Espíritu Santo en primer lugar, esa fuerza que nos renueva. El agua, el símbolo del agua que nos purifica justamente. Un Dios que nos ama y que nos llama. Y durante todo este tiempo, 2023, ya ya pongan la peña de la peña, ya pongan la peña de la peña. Dejarnos lavar por la gracia de Dios. Y sobre todo, la sangre. La sangre que significa siempre el sacramento, los sacramentos. En este caminar de este año necesitamos vivir. Añañenbo yaquena, yepaníquena, yepaníquena, yeyete y yepaníquena. Al contrario, tenemos que acercarnos a Dios a través de los sacramentos. La Eucaristía que es el centro de nuestra vida cristiana. La confesión, la reconciliación, elemento fundamental. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.